Durante todo el día de ayer, querido Horacio, tu nombre se convirtió en tendencia con el hashtag YoConHoracio. Sí. Esto por las declaraciones de la conductora Natalia Telles. Justo, fíjense, en el Día Internacional de la Mujer, ella acusó de transfóbico a Horacio Villalobos. El hashtag YoConHoracio el día de ayer fueron manifestaciones de apoyo, de cariño y de afecto para Horacio Villalobos. Ella dice que eres transfóbico y que eso es un delito y que había que decirlo. Horacio. Bueno, mi respuesta fue contundente. Yo tuve un problema con alguien que casualmente es trans. Un problema entre pares, entre personas. Ella trabajó con nosotros en Desde Gallola, era otro México. Fui la primera persona que incluyó personajes trans, abiertamente gays o lesbianas en la televisión. En ese 2002, fue una lucha muy difícil. Pelé con ejecutivos, con jefes, con productores. Peleamos por la República Mexicana. Y después de varios años de trabajar juntos, yo la adoraba, verdaderamente la adoraba. Era mi hermana, éramos muy amigos. Ella se va diciendo que estaba muy cansada, nunca hubo un reproche. Y después me entero de varias situaciones en las cuales ella puso en riesgo la compañía. Ya que al ser una compañía de gays, trans, etcétera, éramos un grupo vulnerable en ese momento. Todavía lo somos. Y me enojé muchísimo. Ella se fue de telegit, luego nos fuimos nosotros, que renunciamos, y luego ella regresó a un programa llamado Guau, donde en algunas ocasiones me atacó. Yo evidentemente soy fuerte, lo sé, pero que todos los seres humanos nos podemos equivocar y también la agredí. Pero estamos hablando de cuánto tiempo atrás, Horacio. En el 2006, 7, 8. De muchos años atrás. Y bueno, se hicieron dimecidiretes y un día subió un video espeluznante, que se ve toda descolocada, diciendo cosas infames de todos los compañeros mías o renas. Y ahí dije yo, no voy a contestar, no me voy a bajar a la verna. Los defensores de ella dicen que yo la agredí con insultos que son transfóbicos. Lo cual, en este momento, no lo sabíamos. Hemos ido aprendiendo poco a poco la cultura del respeto dentro de la misma comunidad gay. Dentro de la misma comunidad gay, lo hemos aprendido, por ejemplo, lo del death name, ¿no? Sí, que Natalia dice que eso es un delito. Ahora, ahí se equivoca Natalia, porque yo desde hace cinco años no la he nombrado a Alejandra Abogue, hasta ahora. Entonces, creo que está mal informada. Déjame hacer un paréntesis, porque en todo ese tiempo que tú no has hablado de la Abogue, ella ha dado varias entrevistas. A mí me dio una en mi programa de radio, y tengo que decírtelo. Entrevistas muy creíbles, en donde ella habla horrores de ti. Bueno. Tú durante todos estos años, hasta ahora, decides responder. En todos estos años, esas entrevistas corrieron por todos los programas y se le creía a Alejandra. Ahora, hay una cosa. Nos llevábamos muy fuerte todos. Era un grupo de comediantes que nos llevábamos fuerte. El humor en ese entonces era otro, porque han sacado videos míos del pasado, y entonces transfóbico, homófobo, misógino, clasista, una serie de cosas espeluznantes que no soy, por supuesto. Era el humor de ese entonces, que ahora, en este momento, se entiende de otra manera. Pero, insisto, vamos aprendiendo. Y yo la dejé hablar. Y que, bueno, el que sé. Se lleva, se lleva, y punto. Hasta que esta señorita, la que no tengo gusto de conocer, Natalia Tellez, me tacha de transfóbico, lo cual no soy. Porque yo he trabajado por la comunidad mal, bien, regular, atinadamente, desatinadamente. En el momento que empieza desde Gallo en 2002, solo sabíamos que éramos una comunidad vulnerable. No había toda esta estructura de derechos que hay ahora. No existían ni las sociedades de convivencia, bueno, ni el Internet. Horacio, sí reconoces que en algún momento tuviste problemas de trabajo con la Vogue, pero eran problemas de trabajo. Entre dos personas adultas. No de transfobia. Eso es muy importante, Marcano. ¿Cómo voy a tener problemas de transfobia yo? Si lo primero que hice fue luchar por ellos, luchar por ellas. Me tocó, por ejemplo, una vez en un avión intentaron humillarla y acabé peleado con el piloto con la zapata en derechos humanos. ¿Cuántas veces di la cara por mis compañeros y la sigo dando? Y ella te buscó hace un par de años, tú lo escribiste en redes sociales, te buscó para hacer las paces. Sí, porque después de todo ese video espantoso, todo lo que la dejé de decir porque dije que se desahogue, ¿no? Yo también he dicho cosas de ella. Porque más, según algunos de la comunidad trans, lo que ella dice es por hartazgo. Y la puedo acusar ahí de homofobia, de muchas cosas. Hacia mí, me intenta buscar antes de una tercera persona y yo dije, ¿para qué? Desde el 2006 no nos vemos. Y todo cambia cuando esta señorita Tellez dice que yo frecuentemente, como Rolling Gag, utilizo, y no es verdad, hace años que no la nombraba, lo cual me hiere y entonces dije, tengo que defender mi honor. Y publico en Twitter un hilo que resulta lo suficientemente contundente. Y le quiero agradecer a la gente porque fueron muchos más que me apoyaron que los haters, que me convirtió orgánicamente en trending topic nacional. Ella acaba de colgar también un mensaje esta mañana, Natalia Tellez, en redes, donde ofrece una disculpa si es que lastimó. Dice que no intentó hacer ningún tipo de linchamiento público. A mí me lastimó, ¿eh? Sí, sí trató de hacer un linchamiento público al señalarte de Transpódico sin tener el contexto, sin tener la historia. Y cuando uno es conductor de televisión siempre debes de tener las dos historias para poder hacer una acusación tan grave como la transphobia. Yo podría quejarme, que también es homófobo, el comentario de Consuelo Duval y su reacción, ¿no? Yo lo único que he hecho con Consuelo Duval es criticar su trabajo para bien o para mal cuando lo ha hecho, pero nunca he dicho que me vomito al verla. Es decir, todo eso se puede considerar homófobo. Que no es un ser humano. Que no es un ser humano, porque ya digo que no soy ser humano. Y entonces, todo lo que yo digo es transfóbico. Me intento defender o no, soy transfóbico según ellos. Y lo que ella hace, según quienes la apoyan, es una defensa legítima. No, fue una pelea entre dos adultos que se querían y que trabajaron juntos en un sueño llamado Desde Gallola. Por otro lado, Natalia Tellez, yo escribí esto, lo que yo contesté, muy hilvanado, y le estaba esperando yo, estaba esperando yo su derecho de réplica. Y lo que hizo fue bloquearme en redes sociales. Y esto lo que debe de generar es una discusión abierta, honesta, ¿no? Sí. Sobre un tema que a todos nos interesa y el cual tú estás abordando con la mayor franqueza y estás explicando una historia que tiene muchos años atrás y que hay que conocer las dos partes. Yo invito a toda esa gente que me tacha de transfóbico, homófobo, racista, misógino, todo eso. Porque claro, si sacan algún chiste del pasado, pues era otra la realidad. Estamos aprendiendo juntos, como lo he dicho. Pero hay algo que es muy, pero muy interesante, señores. Entonces, nosotros en ese momento, perdón, abrimos brecha. No saben lo difícil que fue la homofobia que sufrimos, transfobia, y luchamos en contra de eso. Lo hice desde mi pequeña trinchera, a través de un programa llamado Desde Galluela, que criticaba a la sociedad. Ahora, si alguien resultó ofendido por todo esto, etc., les ofrezco una disculpa. Ni misógino, ni homófobo, ni tranto. Por favor. Horacio, en ánimo. Tú me conoces. Por supuesto, y tengo un año de una maravillosa relación con Horacio Villalobos, después de que tuvimos nuestros encuentros también. Pero que somos personas. Claro. A ver, ¿quién no ha cometido errores? Todos, todos hemos cometido errores. Todos somos personas y podemos enojarnos. En ánimos de que esto se convierta en algo constructivo, porque tampoco nuestra intención es incentivar a los ataques en redes. No, 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 no. ¿Algo podría pasar para arreglar este desencuentro de años entre Alejandra Bogue y Horacio Villalobos? Quizás podría ser interesante sentarme a hablar con ella y decirle, tú me hiciste eso, yo te hice esto, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con el cariño? Etcétera. ¿Por qué tenía estas adicciones? ¿Por qué no supiste manejarlas? Y muchas cosas que podría platicar con ella, por supuesto. Hashtag yo con Horacio. Hashtag yo con Horacio.